Bueno, hoy estamos aquí en el Centro Cultural La Velaria, que es un espacio de encuentro donde se desarrollan distintos tipos de eventos académicos, culturales, recreativos. Y hoy en especial estamos aquí para dar la bienvenida a los nuevos alumnos que han decidido ingresar a nuestra universidad, que entrarán el 23 primavera y el 7 de agosto. Es un momento siempre muy emocionante recibir a esta nueva generación. La importancia que tiene que los alumnos y las autoridades estén siempre en comunicación muy directa es fundamental. Si hay algo que caracteriza a la UAM Xochimilco y a la UAM en general, es justamente la horizontalidad que existe en ella. Hay una representación, además de todos los sectores en los órganos colegiados. Hay una posibilidad siempre de una comunicación directa con el rector, con el director, con el profesor, entre profesores, etc. Porque justamente somos una comunidad de aprendizaje, que queremos además formar ciudadanas y ciudadanos. Y lo que más requiere este país, esta universidad, es el diálogo. Y el diálogo directo de la comunicación de primera mano es fundamental para construir una mejor sociedad. ¡Gracias por ver el video!